Mujeres Solteras 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 Déjame llevarme un bombarde más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y yo puedes volar Porque hace tiempo Me estuve buscando Esa parte que me hiciste la canción Esa parte que me hiciste la canción Pero pronto esta vez Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hacia un cielo de amor Y volar, y volar Y volar, y volar Tú sueños que yo quisiera Se va a librar